En este gol del Racing de Ferrol contra el Deportivo en la Malata sucede lo siguiente Eber marca gol directamente después de haberlo tocado con la mano Aunque sea de manera accidental, el gol es anulado Muy bien en este caso, el colegiado que lo vio al toque y aplicó la directriz de este año perfectamente No es que lo toque una vez, lo toca dos, al ser totalmente instantáneo queda totalmente anulado Como os dejo por aquí arriba Así que nada, sígueme para más arbitraje, un saludo